Favoritos al Tour de Francia 2018 Rigoberto Urán, ciclista colombiano del Education First Drapac, apodado el Toro de Urrao. Gran escalador con buenas dotes para la crono, mide 1 metro con 71, pesa 62 kilos, de 31 años, profesional desde 2006, campeón de la contrarreloj en Colombia en 2015, subcampeón del Tour de Francia en 2017, subcampeón del Giro de Italia en 2013 y 2014, subcampeón olímpico en 2012, campeón de la Milan Touring en 2017, ganador de la etapa reina del Tour del año pasado. Ha pasado por equipos como el Sky y el Keep Step, 3 segundos lugares en las grandes vueltas, esta puede ser su gran oportunidad. Dale like al video si Rigo es tu favorito.